El gobernador, ya se inició el proceso para rendir la PTU en la provincia de Bío Bío. ¿Quién nos puede comentar sobre el proceso ya a esta hora cuando estamos llegando al mediodía? Indicar que ya comenzó el primer grupo de rendición de esta prueba de transición universitaria. Comenzó el día de hoy, lunes 4, a las 10.30 de la mañana. Y hoy día se rinden las pruebas de lenguajes. Y durante la tarde, las pruebas de ciencias para el día de mañana ya pasar a la prueba de matemáticas y de historia. Esto hay que indicar que se va a realizar en dos grupos. El primer grupo es lunes y martes. Y el miércoles se ocupa también para sanitizar los establecimientos educacionales. Y el día jueves y viernes ingresa el próximo grupo. Y también es importante mencionar que a nivel provincial son más de 6.000 estudiantes que están rindiendo esta prueba de transición universitaria. Y que hasta el momento se ha llevado de forma normal.